La luna El hondo drama de confesión Adiós muchachos Me muestra humano Si soy el alma del bandoneón Vivo en la pena de galleguita El malevaje Me hinqué a rezar Calle chiclana sin milonguita Toda mi vida la he de llorar Tango me llama Aquí me tienen Solo he traído mi bandoneón Y he de cantarles Mientras le quede algo de fuerzas Al corazón Late un corazón Déjalo latir Miente mi soñar Déjalo mentir Late un corazón Porque de verte nuevamente Miente mi soñar Porque regresas lentamente Late un corazón Me parece verte Regresar con el adiós Y al volver Y al volver Gritarás Y al volver Gritarás tu error En la llena el dolor La nostalgia Pero al fin Pero al fin Bajarás la voz Y atarás tu ansiedad De distancia Y sabrás por qué La de un corazón Al decir Qué feliz Qué feliz Y un compás Y un compás Y un compás De amor Unirás para siempre Pero adiós Pero adiós Y al volver ¡Suscríbete al canal!